Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en Chicken Police, que acabamos de encontrar a nuestro compañero Marty de los Crestes, nos hemos encontrado a nuestro compañero Marty y al jefe de la policía y nos íbamos a ir a tomar un café, supuestamente, a ver si nos dejan. Mira a sus mentecatos, dice Marty. No se dan ni cuenta de que tienen las gabardinas llenas de agujeros. Santos silvestres, ni se te ocurra mencionarlo. Ya lo he intentado, pero han pasado de mí. ¿Cómo no? Al coche patrulla, ¿no? Porque con esto ya no tenemos que decir nada. O sí, lo vemos. A no decir nada importante. ¿Cuánto nos duró el primer coche patrulla? Unos tres días, creo. Antes de que lo estampáramos contra aquel depósito de ácido. ¿De que lo estampáramos? ¡Ja! Lo estampaste tú. No me eches a mí la culpa, Marty. Yo estaba inconsciente, si no recuerdo mal. Pues tienes un problema, Capi. La próxima vez, ándate con ojo con esos bloques colgantes de hormigón. Sí, desde entonces voy con más cuidado. Ahora que lo estoy pensando, se activaron aquí en el mapa más sitios los que ir. Ahí está la cosa, vamos para adentro. Con el comisario supuestamente ya hemos hablado en el anterior vídeo, así que hay que despedirse de Mónica. Nos vamos, muñeca. Cuidado, chicos. Me alegra volver a veros juntos. Me temo que eres la única. Eh, a ver si voy a cambiar de opinión. No me lo creo, Marty. Mejor a cresta que te mueres por meterte en algún jaleo de los buenos. Sí, eso es verdad. En serio, chicos. Id con cuidado. Ya somos pájaros adultos, Mónica. Podemos cuidarnos solitos. Más o menos. Vale, pero cuidaos también de luna al otro. Sí, Mónica. Lo haremos. Sí, señoría. Ahora ya sí que podemos irnos, ¿no? Sí. Vale, tenemos... Esto de aquí que es historia secundaria, creo, ¿no? El Kissel Club, el Hotel Atlas, el Hop Dog, que es donde supuestamente nos íbamos a ir. Pues nada, al Hop Dog, que es ahí donde íbamos a tomar un cafelito. El Hop Dog fue como el último aviso. Aún puedes dar media vuelta. Pasé la mirada como por el cartel, un gigantesco perro. Como un dios de neón que blandía su omnipotencia sobre los perritos calientes baratos, las hamburguesas de plástico y el café aguado. Las frías luces me llamaban, pero no quise salir del coche. Si entrábamos, nos convertían en tortitas, bien bañadas en sírope frío. La mirada preocupada de Marty me sacó de mis ensoñaciones por mis plumas. Otra vez estaba hablando solo. Cuidado. Por mis plumas. ¿Aún está así la cosa? Y la situación es cada vez peor, Marty. ¿Sabes lo que les obligan a hacer a las madres jóvenes del distrito de los zapateros para ganarse la vida? No tengo ni pajolería de lo que ocurre en la colmena, Sony. Ni tampoco, estoy seguro de querer saberlo. Pero me lo vas a contar de todos modos, ¿a que sí? La prostitución es el menor de los males. Lo peor de todo es que hay gente que tiene que vender a sus crías cuando aún son larvas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Se paga un buen pico por ellas en el centro. Se venden como platos de lujo en los restaurantes caros. Me están dando arcadas. Cloudwile es lo que es por todos nosotros, Marty. La ciudad no se hizo sola. No lo olvides nunca. ¿No se sirven insectos aquí? Sí, no se puede servir insectos aquí. El dios de las tortitas. ¿Seguro que eso de ahí es un perro? Siempre me he preguntado... El nombre Hop Dog podría servir de una pista. ¿No creerá el señor detective? A veces las conexiones más naturales nos pueden llevar a por mal camino. ¿Quién dijo eso? ¿Algún genio nato? Bah, sí, claro. Vale, tenemos aquí más cosas ahora entonces. A ver, creo que en Códice eso es. Moses es un zorro tibetano y plato. Un gato de payas. Son viejos rivales de Sony y Marty. Actualmente trabajan en la edición de homicidios de la comisaría de Cloudwile. El distrito de los Zapateros, también conocido como la Colmena o Burgaracha, fue parte de la ciudad en su día, hasta que se convirtió en un gueto amurallado en el que se obliga a vivir al 98% de la población de insectos. Actualmente, las revueltas de la Colmena representan una auténtica amenaza para la ciudad, pues ya han llevado a Cloudwile al borde de la guerra civil en múltiples ocasiones. Uh, curioso sobre la colmena. Hombre, tenemos aquí una mosca. Que vaya pedazo mosca, ¿no? Mira al pobre infeliz. Parece que está bien, Marty. Recuerda lo que veíamos cuando trabajábamos en la colmena. Silvestres, ni me lo recuerdes. Cada día intento olvidar toda aquella porquería. Y las cosas han empeorado. Supongo que te enteraste de lo de las revueltas. ¿Y quién no? La gente teme que el gran incendio vuelva a ocurrir. Y esas viviendas de la colmena son muy inflamables. No me menciones a la bicha, Marty. Pero sinceramente, no tengo ni idea de cómo se puede solucionar este tema de los insectos. Yo sí. Hay que abrir los guetos y dejar que los insectos conviven con nosotros, como fue durante siglos. Tienes un corazón de oro puro, compañero. Pero sabes que no es tan fácil. Cloudwile ya no es lo que era. Pues yo digo hablar con la mosca. Eh, amigo. ¿Me oyes? Me dijeron ahora directamente. Coche antiguo, la ciudad. Qué paz, ¿verdad? Porque seguro que todo el mundo anda ya, veodo. Puede que sea la única forma de soportarse a sí mismos. ¿Eso no te recuerda a nadie? Cierra el pico, Marty. Te he pillado, carcamal. Entramos al hobdojo, ¿no? Esto está desierto. Pobre Zip. Es verdad. Sí, este tipo tiene la negra. Tú lo has dicho. Zip, ¿no? Está bastante más viejo. Y más feo. ¿Crees que seguirá enfadado con nosotros? Francamente, Marty, me importa un bledo. Por un puñado de plumas, las moscas muertas no hablan. Muérdeme cariño, arde mi ciudad, la sombra de una duda. No todos los polis son cerdos. Ah, pero no me deja cambiarla, ¿no? Eso molaría. Fly with me, baby. Custom Mavis. La nueva estrella del rock and roll. Y ahí está. El maestro en persona. Vaya un jilguerillo. Sonny, es un palomo, no un jilguerillo. No me toques los plumones, Marty. Vale, vale. ¿Qué broma? ¿Sigues sin comer carne, compañero? Soy un gallo, un pollo. ¿Por qué demonios iba a comer carne? No me refiero a carne de verdad, no estoy loco. Pero, ¿uno de esos sucedáneos de carne? Hay como 10 tipos diferentes, ¿nunca has probado uno? ¿Por qué debería? Si no como carne, ¿qué pintaría comiendo sucedáneos? Porque puedes, ese es el tema. Por lo silvestre. Smarty, deja de ser tan borrego. ¿En qué te dejas convencer por esos anuncios? Los sucedáneos no son carne, Sonny. Si están ricos, ¿por qué no iban a comerlos? Me da lo mismo lo que comas. Pero que no te sorprenda cuando empieces a perder las plumas o te dé por arrancarte la pierna a picotazos. A ver, a ver, que se han desbloqueado muchas cosas. Antes de hablar con Zip, vamos a echar un vistazo. Mira, la puerta de la cocina, por aquí nada más. Garabatos. ¿Qué perspizca? Fook, de King. Buena pregunta, socio. ¿Dónde están los colores aquí? Voy a hablar de colores. O, ¿dónde se han ido los colores? Porque ponía gold. Lo primerito. Puestas por aquí ninguna. Sujetos. Sí que tenemos sujetos nuevos. Siguiente página. Ahí lo tenemos, Zip. Se hace viejo. Sigue teniendo sus contactos y merece la pena preguntarle por todo. Pero el tiempo también ha hecho mella en él. Es un mapache boreal. Un viejo enemigo que pasa a ser un buen amigo con los años. A ver, lugares. El Hop Dog. Este lugar es famoso por su excepcional café y por la frecuencia de barullos que se arman en torno a él. Bueno, llevar un garito fuera de Burgaracha no es ningún seguro de vida. Ojo, ahí está. Poco después de la guerra de la carne y la posterior crisis económica, en el 893, en el 893, la ciudad casi quedó arrasada por un incendio. Se originó en el distrito de Radwell y ni siquiera el río Times pudo contenerlo. Parecía el infierno encarnado y tras su paso se tuvo que reconstruir la ciudad casi desde cero. Los alimentos a base de sucedáneos de carne hicieron posible la reducción del consumo de carne, la depredación y el canibalismo doméstico en toda natura. Estos productos están muy extendidos hoy en día y son populares no solo entre los depredadores, sino entre todo tipo de animales. Vale. Bueno, pistas de momento ninguna. Aquí no tenemos ninguna pista. Hablemos con Zip. Hola, chicos. Venga, agua que hace el ala. Ahora que os lo pido por las buenas. Hey, ¿así se saluda a los viejos amigos? No estoy de broma, Marty. Tengo una escopeta bajo la barra. Es mentira. Porque si la tuvieras, te arrestaríamos aquí y ahora. Si es que aún seguís vivos cuando os deje como un colador. De momento, no va mal. Solo hemos venido a por un café, Zip. ¿Vale? Como en los viejos tiempos. Las cosas han cambiado desde los viejos tiempos. ¿No te has enterado? Sí. De hecho, sí. Mierda, vale. ¿Y en qué corral habéis metido el pico? No hemos estado en ningún corral. Aún. Pero sí que estamos buscando algo. Todo el mundo busca algo, ¿no? Dime, ¿cuánto sabes, Zip? Depende. ¿Es muy turbio? Como agua de acequia. Casi tan turbio como Ibn Wessler. ¿Me cago en la Wessler? Estáis de mierda hasta la cresta, chavales. Si tienes algún dato de él, no te lo guardes. Te estaríamos bastante agradecidos. ¿Agradecidos? O sea, que esta vez no me reventaréis el local, ¿no? Mirad, Ibn está en un poco, un poco raro últimamente. Siempre ha sido de los que si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Todos estos años ha sido así, al menos. Pero ahora... Pero ahora se lo... Pero ahora se lo ha dejado todo a su mano derecha. Miquel Mestizo. Los bienes raíces, los club de carreras de peces, los casinos y los bares. Desde entonces está muy raro. Decaído. Se pasan las horas muertas en los tugurios más cutres de la ciudad. Nadie se esperaba verla así. Extraño, ¿no? Sí, es extraño. ¿Crees que por una mujer? Siempre es por una mujer. Bueno, sí que hay una mujer. Lo sabía. Pero no es lo que pensáis. ¿Cuánto nos va a costar? Solo un favorcillo, como en los viejos tiempos. De acuerdo, adelante. A ver, tenemos aquí un montón de cosas que han ido saltando. Información personal, lo primero. Ah, aquí. Más cosillas. Era un delincuente de poca monta, pero el AMPA acabó por expulsarlo de ese ambiente. Ahora hace el mejor café de toda la ciudad, en una zona de descanso de carretera bastante deteriorada. Oh, y también ha resultado ser un informante bastante útil para la policía. Mike es uno de los matones más infames de IBN Wessler, conocido por muchos apodos siniestros debido a su naturaleza cruel. Son y Marty ya se han cruzado en alguna ocasión con Mike, y no les fue fácil salir de dichos encuentros con las plumas intactas. Vale, así que tenemos un nuevo personaje por ahí. El Mike este, ¿quién es? ¿Dónde está? No lo tenemos en nuestra lista de personajes. Ya nos enteraremos. Vale, 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 vale. ¿Preguntamos? Preguntamos. Cazar club, preguntar hopdog, IBN Wessler, Natasha Kachenko, Zip, H. Molfi. No, no, quiero preguntarle por IBN Wessler. Entonces, ¿a IBN se le ha ido la cabeza? Dicen que, al final, el amor te mata. Parece que hoy en todo el mundo le ha dado por ser poeta. Pues mira a quién fue a hablar. ¿Por qué? Vale, vamos a hablar sobre Natasha. Bueno, ¿y esa mujer tan peligrosa es? Uf, y qué mujer no, eh. No, Zip, quiero decir, si de verdad es peligrosa. Tiene al gáster más influyente de la ciudad comiendo de su mano. Le llama peluchín. ¿Cómo de peligrosa crees que es? Vale, hablemos sobre el cazar club. ¿Alguna vez has estado allí? Pues claro, un huevo de veces. Todos los que tienen algún nombre en esa ciudad han estado allí. Lo siento, chicos. Pero entonces tenía otro nombre. Y otro dueño. Cosas de negocios, ¿no? Eran los años oscuros, Sony. No quiero hablar de eso. Entendido. Bueno, pues hablemos del hot dog. Hay que decir que la renovación del garito te ha quedado de lujo. ¿Qué remedio? Me lo dejasteis hecho mierda. Mira, ya te he pidido perdón, Zip. El ocelote aquel y su gorila. Era un baboíno, no un gorila. ¿Qué más da? Sony, cuidado con ese piquito. Bueno, la cosa es que estéis en deuda conmigo hasta el fin de los tiempos. Pero me conformo con que vengas aquí a fregar cuando te jubiles, Sony. Sujetas a lengua, pelanas. Y por último, hablemos sobre el propio Zip. Estás más viejo, compañero. Puf, ¿y tú me lo dices? Tienes pinta de no haber pegado ojo en 20 años. Para ser justos, nunca he pasado una buena noche en mi vida. Ya la pasarás cuando te llegue el sueño eterno. ¿Y qué planes tienes? ¿Morir detrás de la barra? Pues claro, que te ocurra algo mejor. Pues un par de cosas sí. Pero la verdad es que te pega. ¿Sabes qué? Que te la pique un pollo. Bueno, pues preguntarle. No podemos preguntarle nada más, ¿no? Ya vamos a hablar de todo. ¿Se repetiría lo mismo si le hablamos otra vez de Natasha, por ejemplo? ¿Tan peligrosa es? Sí, sí, sale el mismo. Bueno, pues la opción ya. Hablar con él después. Esa Natasha es una mujer misteriosa. Como un bombón envenenado, creo yo. Vino de no sé dónde hace dos o tres años. Y se subió al escenario de Millions en un pispás. ¿De verdad? Interesante. Canta como los ángeles. A los hombres los vuelve locos, pero todos sabemos que eso no es lo que importa. Y un día, de repente, ¡pum! Se queda con todo el local. ¿Cómo lo oís? Pero aquí sabemos qué es lo que pasó. No lo imagino, sí. Y desde ese día, el local pasó a llamarse... Casar Club, ¿correcto? Esa vieja caldera aún hecha humo, ¿eh? Sí, le cambiaron el nombre y le lavaron la cara al local. Todos sabían que era el amante de IBM, pero no es la típica chaty. No se metía en los chanchullos de IBM. Y entonces, ¿cómo encaja ella en todo esto? Atentos. Hace unos meses, la vieja ratilla se desentendió de sus propios negociantes y le dio el control a Mick el mestizo y sus hombres. Mick el mestizo, no sé quién es. Mick el saqueador, ¿te suena más? Perdices, ¿tan lejos ha llegado ese macaco? Uf, me da a Mick el mierdecilla ese se aprovechó de que IBM no está en sus cabales. Y eso tiene que ver con la tal Natasha, ¿cierto? Yo apostaría por eso. Gracias por tu franqueza, Zip. Te debemos una. ¿Una? ¿Me debéis un local nuevo, por si lo habéis olvidado? Vale, vale. Si necesitas algo, llámanos. Por mis bigotes, que lo haré. Gracias, colegui. No soy tu colegui, Marti. A ver, cosas nuevas. De pistas, de momento nada. Subjetos, de momento, tampoco nada. Lugares, de momento nada, así que códice a saco, ¿verdad? No, tampoco. ¿Cuáles son las dos cosas nuevas? Ah, dentro de sujetos, a lo mejor, creo que es, espérate. Dentro del propio Zip. Tenemos más, eso es. Era un delincuente de poca monta, pero el AMPA acabó de expulsarlo, si ya lo habíamos oído. Se hace viejo. Zip le suministraba información a IBM hasta hace un par de años. Y ha trabajado como informante de la policía por aquel entonces. Así que puede que haya estado jugando a dos bandas. Menudo mamón. Vale, aquí en sujetos, a ver, Natasha. Sí. Era toda una sensación en el escenario del Millions y luego pasa a ser su propietaria, siempre bajo el patrocinio de IBM. Pero no se sabe demasiado sobre su pasado antes de todo esto. Era la propietaria del Cazar Club. Es la novia actual de IBM. Es la jefa de Débora. Vale, vale. De alguna manera hay más pistas, más pistillas. Por aquí algo más interesante. Últimamente ha estado actuando de forma bastante extraña. Como si estuviera intentando apartarse de sus propias actividades turbias para vivir una vida más sencilla, llena de placeres mundanos. Eso no sería ningún problema en sí, pero no parece propio de él. Pues sí, sí que tenemos más información. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer entonces ya ahora es irnos de aquí. Porque no tenemos nada más que hacer aquí en el bar. Ya hemos hablado, hemos visto los garabatos. La cuestión sería irnos. Pero, pero, oh, 19 minutazos. No creí que se me largase tanto. Vamos a dejar el hot dog. Y en la siguiente escena, pues no sé exactamente dónde ir. Yo creo que iremos al Cazar Club para seguir investigando, ¿no? Pero lo veremos en el siguiente vídeo. Así que si os ha gustado este vídeo, darle un gran like y una gran manita arriba. Que os agradezco un montón. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanitas si llegáis nuevos. Y nada más. Que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.